A pocas horas de celebrarse las fiestas de San Juan, el jueves 23 de junio a las 11 de la noche, un lamentable hecho enlutó a una familia. Un enfrentamiento entre supuestas barras bravas de Universitario de Deportes y Alianza Lima trajo como consecuencia la muerte de Fernando Díaz Uansi, de 35 años de edad, natural de San Antonio de Cumbasa, quien deja cuatro hijos en la orfandad. El mismo recibió un certero disparo con un arma hechiza conocida como perdigonera. El lamentable hecho se produjo en el sector Las Palmeras, altura de la cuadra 8 del girón primero de mayo en el distrito de Morales. El cuerpo fue trasladado a la morgue del distrito. La familia esperaba sus restos para ser llevados hasta su natal San Antonio de Cumbasa para realizar el velorio y posterior cristiana sepultura. Ahí está el cuerpo en este momento, se acaban de sacar para que le suban a este vehículo. Ya está en el vehículo de la funeraria. Según información, el sangriento crimen se produjo cuando el padre de familia se encontró con los pandilleros y a quemarropa le dispararon, encontrando la muerte de manera instantánea. Efectivos policiales y el representante del Ministerio Público llegaron a la zona para realizar las diligencias de ley para el levantamiento del cadáver. José Barrera, quien lo crió desde muy pequeño, lamentó lo que hicieron con su hijo. Señaló que Fernando no pertenecía a ninguna barra brava. ¿Él pertenecía a alguna barra brava? No, ninguna barra brava, era tranquilo. ¿Y cómo así le han logrado...? No sabes, un hombre cuando está solo sale a pasear a veces. En ese momento se encontraba con un barra brava así. Ahí es donde le han baleado. ¿Una bala perdida le ha agarrado? No, directo le han metido. ¿Directo? Ah. ¿O estaba apoyando a algún amigo de la barra? No, no, nadie. ¿Ahora dónde va a ser trasladado? Es trasladado a San Antonio de Cumbasa. San Antonio de Cumbasa. ¿Cuántos hijos deja? Cuatro hijos. Cuatro hijos. Sí. Pidió justicia a las autoridades policiales y den con él o los asesinos. Amigo. ¿Qué problema es construcción? Construcción. Ah. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, es algo lamentable, ¿no? Que ocurre este tipo de enfrentamientos. En los momentos difíciles. Y más bien le sería un apoyo que le dieron a las autoridades. Que la barra, ¿no? A los... Quien ha hecho esta experiencia a mi familia. Que se haga una investigación. Claro. Ahora, ¿quién va a cubrir los gastos de cepelio? Estamos cubriendo todos. Toda la familia. ¿Ustedes tienen recursos? No estamos bajo de recursos ahorita. Sabes que por solo motivo de la pandemia que hemos quedado. Bueno, ¿qué decirle de repente a la población que quiera apoyar a sus... A los familiares? A los autoridades que se pudieran apoyar, que no se apoyen, pues... Ahí en San Antonio de Pumbasa. ¿Y a la policía qué pedirle? Pedirle que... Que les agarre, pues, a la... La persona que ha cometido sus errores. ¿Se sabe quién de repente lo ha disparado? No sabemos que lo ha tomado. ¿Pero ya la denuncia está en la comisaría? Sí, la denuncia está en la Divinja. En la Divinja. ¿Ustedes van a exigir justicia? Exigir justicia. No se puede quedar así, no, pues... Porque no ha matado a un ser, sino ha matado a un ser humano. ¿Cuál es su nombre completo al fallecido? Es... Es... Fernando Díaz, Juanse. Juanse, 35 años.